Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este tu canal, El Rincón de Shinji El día de hoy vengo a recordarte que este 14 de febrero del 2018, les voy a regalar una de estas playeras Si no has participado, checa mi página de Facebook, va a estar apareciendo aquí abajo Es muy fácil lo que tienes que hacer, es ir a mis videos y comentarlos Por cada video comentado, tu vas a recibir un boleto, ahorita ya hay más de 90 boletos El video participante es construyendo el Arturito 2 en adelante Todos los que están del 29 de enero para adelante de mis videos, excepto los directos Si tu los comentas, te vas a ganar lo que es un boleto Debes estar suscrito al canal y seguirme en Facebook En la rifa la voy a hacer más o menos a las 8 y media Voy a iniciar un directo en mi canal a las 8 horas México Pero a las 8 y media voy a hacer la rifa Si tu no estás, tienes el boleto, es ganador y no estás, no te lo voy a dar Solamente se los voy a dar a quienes me estén viendo en ese momento Así que si has comentado alguno de estos videos, ya tienes un boleto y tienes gran posibilidad de llevártelo Así que por favor no se lo pierdan y para la gente que juega a Roblox Voy a dar Robux a las 9 de la noche Así que sin más, nos estamos viendo pronto